El problema aquí sería, si es que vienen ustedes, tengan cuidado, el equilibrio viene por un lado bueno y por otro lado malo. Que las armas de hielo hacen daño extra a los desbirros. ¡Hey! ¿Qué onda, gentecita? ¿Cómo están, muchachones? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Gente, ¿cómo ven? El día de hoy voy preparadísimo para mostrarle el equilibrio a todos ustedes que llegó junto con Harid. Hubo varios cambios que vamos a estar explorando en este video. Como ven, voy con artículos súper pesados, en realidad muy, muy armado. Aparte de eso, mis habilidades, ya saben, siempre llevo buenas habilidades. Debido a que actualmente los dominios de armas afectan muchísimo a nuestras armas especiales, alabarda y espadón. En este caso es lo que voy a usar. Como ven, voy como siempre me he preparado con mi armadura de escarcha acompañado de una alabarda afilada, sus tomos y obviamente botis de mandrágora y los barriles de miel para enfrentarnos a Harid en modo legendario. En modo más difícil, ya saben, gente, un consejo. Vayan, ahora sí, vayan y peleen directamente. Como ven, se acaba fácilmente con sus esbirros. El problema aquí es que tenemos que correr y cambiarnos de arma. Ojo, dato especial, datito, que lo descubrí mientras peleaba varias veces. Recuerden que las armas de hielo hacen daño extra a los esbirros. Así que, gente, tal y como hacemos daño extra a Harid y a sus esbirros, es posible que el momento que venga Halt nuevamente, vamos a poder hacerle muchísimo daño. Dicho esto, como ven, simplemente nos dedicamos a atacar. Recuerden, la alabarda no tiene mucha durabilidad, pero su ventaja es que tiene un daño descomunal. Ojo, no olviden que Harid puede saltar. Como ven, en esta ocasión tuve mala suerte. Tiene la habilidad de ponerme terror dentro de todas sus habilidades. Igual ya saben, todo el tiempo hay que esquivar las trampas del piso. Hay que tratar de pegarle solo a uno de sus esbirros si es posible. Darle un instan kill a alguno, pero de momento no hubo posibilidad. Aparte de esto, ya saben que se rompe súper fácil la alabarda, por eso siempre llevo dos. Ojo, no es ir demasiado cheto. Actualmente, con el reequilibrio, como dije, como les había mencionado al principio, con este reequilibrio, perdemos efectividad con armas. Actualmente, Harid se muere súper fácil con armas de hielo, sí. Pero perdimos la posibilidad, como les había enseñado en anteriores ocasiones, de acabarlo con armas afiladas. Como ven, muchísimo daño. Me consumió más de la mitad del traje. Esta vez es demasiado el daño que hace. Pero, asimismo, la recompensa que llegamos a obtener es una bestialidad. Llegamos a obtener hasta tres armas de fuego. Como ven, tengo armas afiladas, traje de templario. En realidad, se recibe muchísimo, muchísimo equipo actualmente y muchísimas cosas. Como ven, inmediatamente nos vamos a modo heroico. Simplemente lo mismo. Voy esta vez solo con espada de hielo. El mismo traje que está básicamente ya terminado no va a servir para una segunda pelea. Pero, esta vez, como ven, hacemos muchísimo daño. Ojo, mucho, mucho daño que se hace con las armas de hielo. Esta vez, como dije, el equilibrio viene por un lado bueno y por otro lado malo. El lado bueno es que ahora, las armas de daño elemental contra los enemigos elementales, en este caso, Harit. Las armas de hielo hacen muchísimo daño a él y a sus esbirros, como ven, la espada de hielo. Básicamente, un poquito más de media espada de hielo y se acabó el enemigo. Pero, obviamente, el traje, la armadura está hecha pedazos. Pero, aquí mismo, las recompensas vienen a ser súper altas. Como ven, nos da otra arma de fuego. Nos viene a dar otra parte de armadura. Y, obviamente, ahora sí, lo más sencillo, lo más fácil, Harit de modo normal. Disculpen si es que voy súper armado, pero, como dije, no quiero correr riesgos. En esta ocasión, prefiero que me digan que voy cheto porque Harit consume los trajes. Ahora sí, consume los trajes. No hace falta que lo explique. Simplemente se ve que puede usar su escudo de fuego en la fase más básica, que es el ataque que, básicamente, nos matamos solos. Como ven, igualmente, se muere súper fácil. Concejazo. Recomendación con una espada de hielo. Tiene para ser modo normal y modo heroico. El problema, la armadura. Como ven, quedó hecha pedazos. Casi no gastas comida, pero la armadura se consume súper, súper rápido. Así que, traten de conseguir unas dos piecitas. Y, como ven, la recompensa es también súper buena. Un arma elemental. En este caso, antorcha del templo. Y armitas normales y un poco más de recompensas. Dicho esto, este es el total de todas, todita las recompensas que pude obtener en esta pelea. Como ven, sacamos cinco armas elementales. Dos armas afiladas. Un arma normalita. Y un poco más de cosas. Bastantes, bastante útiles. Que van a ser para las futuras peleas contra Halt. Que es posiblemente que llegue a partir del día de los Dunlunes. Recuerden, Harit se queda hasta este día viernes. Dicho esto, gente, también tenemos la temática de que hay equilibrio de cosas. Como ven, muchísimas cosas por arreglar. Mucho por ordenar en la base. Pero eso será fuera, fuera de videos. Mucho, muchos, muchos recursos están regalando los jefes de esta vez. Entonces, esperemos que en esta ocasión también tengamos la posibilidad de obtener las piezas que nos faltan para nuestras mesas. Como ven, tengo varias piecitas. Ojito. No menos importante, semillas, partes para bombas. Lo que vienen siendo también las pociones de energía. Lo que viene siendo también plata. Está la comida para los lobos, semillas, potis normales, hierro, bronce, cobre. Pergaminos también por ahí. Y aparte, dos piecitas de armaduras que nos sirven muchísimo para cualquier otra zona. Obviamente, tela y demás cosas que sirven igualmente. Y como ven, la armadura quedó hecha a pedazos. Finalmente, ojito, la otra parte del equilibrio. Bueno, estamos aquí dentro de lo que es el observatorio. Porque venimos a luchar contra los fantasmas. Como ven, súper fácil. Sigue estando bastante habilitado el tema de hacer daño con armas. En este caso, antorcha. Pero como ven, los fantasmas aparentemente tienen menos vida. Ojo, recomendación. Algo que deben tomar muy en cuenta. Vayan con las antorchas de templo. Usen la pasiva de que tenga más durabilidad la antorcha. Llamen de a uno, si es posible, los enemigos. Porque sí es medio molesto. Actualmente, pareciera que los enemigos tienen menos vida. Simplemente fue un reequilibrio. Se ven los enemigos con menos vida. A comparación de lo que parecía que tenían 500 de vida en ocasiones anteriores. No obstante. Todos, todos los enemigos siguen siendo igual de fuertes. Nada más es algo visual. Como ven, igual el tema de la poti de suerte que tuve. Me ayudó a majarme varios fantasmas de un golpe. Pero el tema principal aquí es también lleven una buena armadura. Como vieron, yo iba con partes gastaditas. No iba muy fuerte. Pero, en general, la antorcha especial. La antorcha de Harid. Úsenla. La verdad, es súper útil. Encontramos, finalmente, el uso para un arma súper básica. Ojo, también la daga de hielo sabemos que es muy útil para el calabozo de los torturadores. Pero, en general, este reequilibrio está muy interesante. Dato aparte. Necesitamos bombas. Ojo, gentecita. Dato no menor. Posiblemente podamos empezar a regalarles combos de bombas. Tres bombitas para cada uno. Así que, si es que estás interesado en esto, recuerda suscribirte. Dejar un like. Y, obviamente, acompañarnos en los directos que nos estamos realizando el día lunes y el día jueves para todos. El día lunes hacemos variedad de cositas. Y, el día jueves, estamos sorteando alforjas a sí mismo. Esperemos que, a partir de esta semana, podamos comenzar con los regalos de paquetes de bombas. Como vieron, yo vengo cargado. Bombas de nivel 1, 2 y 3. Esperemos y haya la posibilidad para que todos puedan llevarse un paquete valorado alrededor de 20 dólares. Cada uno de estos con un paquete exclusivo de una bombita de nivel 3, una bombita de nivel 2 y, posiblemente, de una a dos bombas de nivel 1. Dicho esto, gente, como ven, también no se ha cambiado mucho el escenario. El único cambio importante que hay dentro de esto es que los fantasmas, ahora sí están equilibrados. Están bastante equilibrados, de hecho. La vida no es gigantesca. Creo que es un cambio que ya debía haber venido. Como ven, igual me rompieron el traje. Ahora, lo importante aquí viene siendo la habilidad que tengamos dentro del escenario como para poder acabarlos pronto. Ya saben, tratar de cancelar animaciones de ataque, ya que las antorchas de por sí tienen el ataque súper lento. Otra cosa también aquí a tener en cuenta es que hay muchas recompensas, tanto trajes como armas pequeñas. Pero lo más importante es aquí comenzar a abrir cada uno de los escenarios pequeños o de las áreas o cuartos separados para poder acceder a las recompensas grandes. Como ven, vienen de a dos fantasmas. Ojo, como ya dije, tengan mucho cuidado. Ya vieron, a mí me bajan demasiada vida. Me arriesgo a pelear sabiendo aún que estoy súper débil, que no tengo resistencia, no tengo armadura ni nada. Pero al mismo tiempo, logro acabarlos. Y aquí viene lo interesante. A partir del primer cofre que abrimos ya empezamos a obtener armaduras extra. Estas armaduras suelen variar. Muchas veces llegan de hielo, otras veces de fuego. En este caso me llegan sombreros. Como ven, tuve la posibilidad de recuperar una bombita. Me pongo las armaduras más fuertes. La comida que me llegue igual. Es algo súper bueno. Como ven, pongo la bombita a un lado para ver cuántas bombas es las que recuperamos. Y qué rareza. Aparte de esto, como saben, cada puerta que se vaya explotando dentro del observatorio van a ser problemas. Problemas traducidos en fantasmas. Hay cositas que eliminamos, cosas que no nos sirven, ni poquito más. La verdad, en este punto estaba sin nada. Sin nada de posibilidades de pelear contra los fantasmas. Ya que se rompió el traje. Apenas si tengo algo de armadura básica. Pero lo bueno es que el vino especiado ayuda bastante. Te recupera mucho. El problema aquí sería si es que vienen ustedes. Tengan cuidado. No se enfrenten a los fantasmas con la posibilidad de quedarse a vomitar. Es mucho mejor, mucho más recomendable que vengan recién vomitados de su casa. Porque el vino especiado tiene la posibilidad de hacernos vomitar. Al décimo vasito más o menos. Como ven, igual sigo equipándome. Armas buenas. Segunda bomba de nivel 1. Me llevo un poco de equipo. Ya sabemos, al final nuevamente voy a tener que explorar todo. Y vamos a tener que estar llamando una vez más a los fantasmas con la bomba de nivel 3. Ojito. Actualmente vamos con dos bombas de nivel 1. Se puede decir que nos sale medianamente rentable. Ya que siempre o casi siempre vamos a obtener esa bomba de nivel 1. Que nos abre al menos el primer cuarto adicional. Como ven, ya con armadura. Obviamente solo unos guantes. Pero ya se nota bastante la armadura. Ya que al estar con una armadura de nivel 1. Y ahora tener una armadura aproximadamente de nivel 4 en los guantes. Es mucha, mucha la diferencia de armadura. Aquí está lo importante. El mejor cofre es este. El de bomba de nivel 3. Ojo, por ser el más grande no siempre van a ser las mejores recompensas. Pero dentro de lo que viene valiendo. Traje de escarcha, pechera y ojito. El catalejo. Armas afiladas a nivel 5. Un poquito de madera encantada. Y poquito más de cosas. La verdad, rentable. No al 100%, pero rentable. Aparte de esto también el hidromiel. Es una muy buena fuente de curación. Y por último. El cuartito extra. Este cuartito. Que es la segunda bomba de nivel 1 que podemos utilizar. Pero en este caso. Ya es simplemente. Avarice abrir este cuarto. No siempre es necesario. Hay posibilidad de que salga cosas así. Pero yo recomiendo. Que dependiendo de la cantidad de bombas que tengan ustedes. Vean si es que pueden o no abrirlo. Como ven igualmente solo llega un fantasma. Así que. No es mucho la diferencia. Ahora si, la recompensa final. En total dentro de esta zonita. Ya que gastamos dos bombas de nivel 1. Viene siendo. Una daga en venen. Perdón. Una daga de hielo. Otra bombita. Total tres bombas que pudimos sacarlo. Hidromiel. Trajes de nivel 2. Trajes de nivel 3 con skin. Y poquito más. La verdad. Tiene bastantes recompensas. Yo recomiendo. Vengan y hagan el observatorio. Ojo. Pero si es que. Dependiendo de su nivel. Tienen muchas o pocas cosas. Yo les recomendaría. Con el equilibrio actual. Que es básicamente solo visual. Les recomiendo que vengan. Únicamente con una bombita de nivel 1. Ya que ahí es donde van a poder obtener. La mayor parte de cosas. Si la bomba. Si abriendo el cuarto de la bomba de nivel 1. Te regalan una bomba. De nivel 2. Quizás abrir. El resto de escenarios. Pero actualmente. A mi percepción. Es mucho mejor. Simplemente. Venir por el primer cuarto. Eliminamos cosas. Ya saben. Siempre. Siempre llévesen las mejores cosas. Un arma de nivel 5. Siempre es bienvenida. Ojito. Es un arma muy fuerte. Aparte de eso. Las armas especiales. Que pueden venirles a dejar. Recuerden que también. Esta zona se reinicia. Cada tres días. Entonces. Si es que estás buscando hacer. Tu mesa de cartografía de nivel 2. Obviamente. Te vas a tardar muchísimo. Pero. De a poco. Se irá consiguiendo. Igualmente. Aún no tenemos muchas cosas. Para la mesa de cartografía de nivel 2. Así que. Como utilidad. Casi no existe. Pero. Al mismo tiempo. Está la posibilidad. De poder llevarnos recompensas. Seguir armándonos de trajes. Y obviamente. En un futuro. Si es que viene una próxima. Que sería escarlata. Quizás ambientada. El tema de bombas. Como ven. Finalmente. La mesa de cartografía. Me pongo a mejorarla. Ojito. Únicamente usando los recursos que obtuve. Dentro de lo que es el observatorio. Me va a faltar muchas cosas. Pero. De a poco iremos. Haciéndolo. De a poco. Un par de semanitas más. Iremos completando las cosas. Que per se. Se van a ir obteniendo. En la misma zona. Dicho esto gente. También. Ojito. El regalo que me dieron. La madera encantada. Que me faltaba nada más una. Y finalmente. Pudimos completar. Lo que viene siendo. Mi cofre. Encantado. Cofre encantado. El cual. Tengo apenas 5 slots. Pero. Vamos a ir subiendo el espacio. Que para mi mala suerte. Está en la catacumba. De los traidores. Zona a la que saben. Que no vamos mucho. Pero. Dependiendo de ustedes. Podemos ver. Si es que la hacemos en directo. O simplemente la sacamos off stream. Y vamos completando. De a poco esto. Y hablando de completar. Podemos terminar. Esta vez. El videito. Con algo especial. Gente. Vamos a aprovechar. En cada video que subamos. En cada cosita. Que vayamos haciendo. Para mejorar la basecita. El rededor de la base. Hasta nivel 3. Como saben. Tenemos bastantes recursos. Así que. En esta ocasión. Voy a acomodar. Una esquina. Subiendo el piso. A nivel 3. Y sus dos paredes. Ojo gente. Ustedes van a ser quienes decidan. En un futuro. Que vamos a seguir mejorando. Si para el lado derecho. O para el lado izquierdo. Habrá una pared. Y un piso. El cual lo vayamos mejorando. Hasta su nivel máximo. En este caso. Nivel 3. Gentecita. Así que. Atentos. Comenta ahí. Hacia que lado nos vamos. Si nos vamos hacia el lado. De la caballeriza. O si nos vamos hacia el lado. Donde tengo guardadas mis potis. Hasta aquí el video de hoy. Gentecita. Espero que te haya gustado. Si es así. Regáleme un like. No olvides por ahí abajo. Comentar. No olvides decirme. Hacia que zona vamos a seguir mejorando. Y si tienes algún consejo. U otra zona que se haya equilibrado. No olvides dejarla por ahí abajo. Conmigo gentecita. Muchas gracias por haberme acompañado. Será hasta un próximo video. Bye gentecita. No olvides. 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 Gracias por ver el video.